Y uno se cree que las mató, el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced con hojas muertas Que el viento arrastra allá o aquí Que te sonríe triste si Nos hacen que lloremos cuando, cuando nadie nos ve Nos hacen que lloremos cuando, nadie nos ve Ella le pidió que la llevara al fin del mundo Él puso a su nombre todas las olas del mar Se miraron un segundo Como los desconocidos Todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barco y él no supo que pescar Y al final, numeroso ojo En la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido Que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de tijeras Ruido de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido Y al final Ruido de tenazas Tanto ruido Y al final Ruido de amenazas Tanto ruido Y al final Tanto ruido Y hubo ruido Ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado ruido Ruido platos rotos Ruido años perdidos Ruido viejas fotos Ruido envenenado